Hola y bienvenido a Capital Motors, donde estamos fácilmente localizados en el 7202 East Colonial Drive, Orlando 32807. Nuestro teléfono es el 407-985-3724. Nos puede llamar en su idioma, sin ningún problema le podemos atender. Esta semana tenemos especiales como siempre, pero esta semana les voy a decir, no estoy cobrando ni un dólar de dealer fee. ¿Lo oyeron bien? No estoy cobrando dealer fee. Y también los primeros 5 gente que me llamen a este número con esta propaganda, le voy a dar 100 dólares en gasolina. Si tienen más crédito, crédito empezando, crédito que está un poco afectado, no se preocupen, le podemos ayudar. Ya saben mi gente, aquí en Capital Motors lo hacemos posible. Mire, tenemos carro para todo el mundo. Alguien que está buscando un carro económico, cuatro puertitas, aquí tengo un Toyota Corolla. Algo lujoso, algo que de aparente, tengo un G35. Algo más económico todavía, cuatro puertas, cuatro cilindros. Nissan Versa, algo más lujoso. Tenemos el Infiniti FX35. Con gusto le podemos atender, nada más que usted puede tomar el primer paso. De llamarme a 407-985-3724. Acuerden, no estoy cobrando dealer fee. Llámenos, los primeros clientes que nos llamen, los primeros 5 clientes que me llamen, también les voy a dar 100 dólares en gasolina. Llámenos al 407-985-3724. Aquí tenemos todo tipo de variedad. Mire, Lincoln Aviator. Nissan Pathfinder. Ford Explorer. Lexus RX. Lo tengo todo mi gente. Es nada más que ustedes tomen el primer paso de llamarnos al 407-985-3724. Ander, no cobramos dealer fee y les voy a regalar 100 dólares de gasolina. Vengan y visítenos al 7202 East Colonial Drive, Orlando 32807. Estamos entre medio de Golden Rock y Foresight. Miren mi gente, para quien esté buscando algo deportivo, algo lindo para la semana, para la playa, con su amiguita, amiguito, aquí tiene un 350Z, un solo dueño, Clean Carfax. Aquí lo hacemos posible. Nada más usted tomar el primer paso, llamarnos al 407-985-3724. Acuerden, todavía no se ha acabado la época de los taxis. Si ustedes vienen para acá y hacen los taxis con nosotros, yo les voy a pagar la preparación de los taxis. Dos, no voy a cobrar dealer fee. Y tres, les voy a regalar 100 dólares en gasolina. Tomen el primer paso, llámenos a 407-985-3724. Y acuerden que lo vieron aquí en TV Auto Mall. Llevando el negocio perfecto a su casa. Yes.